Bueno, pues regresamos, regresamos aquí en Europa Universales 4 con la serie de Inglaterra. En el capítulo anterior, pues nos hicimos protestantes por los beneficios que vienen en el juego mismo. Entonces vamos a tener mucha tarea, pues cambiando las religiones, más que nada. Como podrán ver, estamos cambiando todo lo que es el protestantismo, el catolicismo. Y pues se nos están revelando, no sé, se nos están revelando, pero no hay ningún problema. Porque ahí vamos nosotros. Ahí vamos nosotros porque tenemos que hacer algo con estos rebeldes. Venga, hombre, venga. No, ¿qué está pasando aquí? Estaba pasando uno por uno. No me digas eso, que estaban pasando uno por uno. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Mira! ¿Cómo que hemos perdido? Se está poniendo medio fuerte son esto. Ok. Bueno, ahí tuvimos ahí un pequeño traspunte. Porque no pudimos enviar a tiempo nuestras tropas. Y está medio complicado esto, ¿no? Como quiera, estamos aquí. Vamos a repartir las tropas. Para quitar estos rebeldes. Todo esto, pues, desde que cambiamos nuestra religión. O sea, no es fácil. Hay ciertos aspectos que hay que cuidar al momento de cambiarnos de religión. Y pues, obviamente, va a haber... Nuestro prestigio cambió también. Tenemos más ideas. Poder colonial, excelente. Vamos a ver si ya podemos hacer algo. A ver si ya podemos hacer algo. Pues ahora sí colonial. Y... Está a 400. Pues sí, nos falta todavía. 421. Nos falta más poder colonial. Hasta el nivel 7. Bueno, seguimos haciendo más. Y ya terminamos estos. Vamos a mandar por acá. Vamos a mandar por acá. Vamos a mandar por acá. No, tenemos una epidemia. A ver. A ver. Vamos a cambiar nuestro... Para los próximos 10 años. Excelente. A ver si nos los aceptan. A ver acá. ¿Cómo vamos con la guerra? Nada. Nada. Vamos a mandar por acá. Ok. Pero Dinamarca. Y viene Austria. Seguimos haciendo más. Seguimos cambiando nuestra religión. Ahí va, ahí va. Venga. Y estamos viendo que nos falta todavía alcance colonial. Bien. 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 Pues nos vamos a ir por Dinamarca. A ver cómo nos va esto. Seguimos haciendo más esto. Vamos a hacer más, más transportes. Bien. Bien. para poder juicios de brujas en las instancias occidentales ok aprobar los juicios y vamos a tener ganancia de la iglesia vamos a separar los puros transportes ok, como va la conversión la Hans ok ya se separó Suecia oh, que es esto bueno, pues excelente veamos nada más como se pone esto Suecia no quiere nada tampoco nadie me quiere ayudar nadie me quiere ayudar vamos a hacer una red de espionaje para empezar mientras seguimos juntando todos nuestros nuestros barcos bueno, pues aquí están los 28 y veamos acá seguimos nadie aquí venga venga Dinamarca ok 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 pues ahí están los rebeldes pues me tiene que hablar Suecia cuando me hable Suecia de hecho ya me tiene que estar hablando ahorita ah mira como vamos Kobia va muy fuerte de hecho me va a andar llamando con todas sus sus tropas vamos a insultar venga insulto no 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 Ok Venga, venga Seguimos, seguimos Bueno, pues es que esto ya sería Pues en todos los capítulos ya Cambiarnos lo que es el Esto no me gusta nada El protestantismo Y a ver ¿Qué dice Francia? Nadie Caja de Casa de brujas Vamos a reclutar Vamos a reclutar Tenemos un consejero Menos Vaya ¿Cuánto nos falta? Ya vamos a hacer 8 Pues si este Este capítulo ha sido Más que nada Hacer Misioneros Es lo que se nos ha ido Se nos ha ido Se nos ha ido el tiempo ¿Por qué? Porque estamos esperando el momento adecuado Para Ya tenemos un nuevo aspecto de fe Y vamos a ver Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Crecimiento global Crecimiento global Sí Venga De 160 De 160 Dos Dos De 240 Ok Ahí están los misioneros O Suecia O Suecia Suecia Si quiere Pero Venga Dinamarca Ok Venga Pues nos estamos preparando Para una posible guerra Entre Inglaterra Y Suecia Contra Dinamarca Y Noruega O sea Nuestra idea es Pues hacernos de esta isla Ya Para poder aumentar Nuestro Nuestro poder Colonial Nuestro crecimiento Colonial Y este Y ya poder subirlo Porque Excelente Excelente A ver Dinamarca Nup Venga Venga Pues sí Vamos a ver Que Que se pone Porque vamos a ir Contra ellos Y bueno pues Pues con esto Terminamos Terminamos este capítulo Más Pues tenemos Mucho trabajo En cuanto a nuestro Protestantismo Ya Ya va Avanzando Como podrán ver Ya la unidad religiosa Es de 62% Tenemos Un potencializador En cuanto a lo que es El crecimiento global O sea Sé que Vamos a hacer Todo lo posible Para Para que estos Modificadores Nos ayuden a llegar A lo que es A nuestra meta Que es llegar a América Lo antes posible Porque estamos Viendo aquí Que ya Ya se están yendo Por esta parte Lo que son Portugal Y España Pero nosotros Queremos Queremos llegar a América Cuanto antes Para poder Tener un alcance Colonial Muy muy interesante Tener más dinero Y pues Pelear por Noruega ¿No? Pelear por la isla de Noruega Y acá también Y pues Bueno pues No más para decirles Invitarlos Al grupo de Paradox Iberoamérica También Pues hay otro grupo Se llama Europa Universalis En inglés Y también Para que le den like A la página de Facebook Es muy importante Que le den like A la página de Facebook Para que estén enterados De todos estos juegos Que estamos haciendo Y de Paradox también Darle like a este video Para que más gente Lo conozca Y suscribirse Para que puedan Seguir viendo más De estas series Mi nombre es Mario González Y para la gente nueva Que se acaba de suscribir Bienvenidos a la Hermes Nation A la nación Hermes Y cada uno de ustedes Es como un habitante más De esta nación Les habla su presidente Mario González Y pues mando un saludo A toda Toda esa comunidad Que está creciendo De pues estar al pendiente De lo que es Este canal Y también de las promociones Del mismo Porque más adelante Vamos a tener más promociones Para ustedes Pero para que Se suscriban Entonces mi nombre Es Mario González Nos vemos en la próxima No te olvides Seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Hermes Games En Twitter Hermes Games Y en Youtube Igual Hermes Games Nos vemos en la próxima Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video